Ah, complicadísimo. Así que le mandamos un beso y mucha fuerza a todas sus familias y seres queridos. Justo me acordé de Cachito, que está pasando horas críticas con su salud, así que le mandamos un beso enorme. Y la consigna de hoy, no se olviden, acaba de llegar Flavia Fochesato, que recién viene del camino al aeropuerto, de hacer un informe de los aviones. Y la consigna, ¿escuchó cuál era? Sí, la consigna es qué es lo que tenés que agradecer. ¿Qué es lo que tenés para agradecer ahora, en este momento? ¿Usted qué tiene para agradecer? Mira, en este momento, haber llegado. Haber llegado. Vamos a dar la información de servicios para que la gente viva y pase. Todo vale. Cuando la palabra es gracias, es multiplicadora, gente. Gracias por el mate, gracias por la compañía, gracias por la cama, por lo que sea. Mira, yo no sé si estaré escuchando y aprovecho por ahí para hacerlo en este momento. Un agradecimiento a mi madre, porque mi madre se puso el hombro a sus hijos para que los tres pudieran ser recibidos de lo que para ella es un orgullo de su universidad. Y la verdad es que los tres pudimos estudiar y ella dijo, los encamine a los chiquitos. ¡Ay, qué límite! Así que realmente... ¿Son Instagramers los tres? Ya. Nuestra madre nos dio la posibilidad de estudiar, porque realmente los padres te dan la posibilidad de estudiar, te dan las condiciones para que vos puedan hacerlo. Ya los que tenemos padres de ese tipo, digamos, que nos dan amor y que quieren lo mejor, ya es mucho pedir, porque uno prende el noticiero, ve situaciones muy complicadas, hasta padres que tiran a su hijo por el balcón, así literal como lo escuchas. Todo adhiero en la casa, con los móviles y por eso yo... Gracias por estos padres. Y usted, ¿usted cree que están agradecidos? Sí, mis padres están súper agradecidos. Es más, siempre me dan los mismos consejos. Mi mamá me dice, hay cuatro palabras que te van a ayudar siempre. Te van a abrir muchísimas puertas y vas a crecer un montón. Es tira y empuje. Yo pienso que me da... Subí para arriba y baja para abajo. Qué lindo. Salí para afuera y entré para adentro, que son todas las palabras... ¿Usted cree que es su madre que es orgullosa de usted? Sí, esas son las palabras que me dijo y acá estamos. Vaya, para adentro. ¿Y vos qué dijiste de Cacho Castaña? Cacho Castaña, no sé por qué se me ha cruzado. Cacho Castaña salía de la habitación, está en la habitación número 22, Cacho Castaña, y salía un enfermero y le dice, doctor, el de la 22 está estable. Dice, doctor, ¿qué le has hecho? No le puse una tapita a la pata, a la cama, porque se movía. No. A mí me da miedo, porque no sé con quién me va a salir. Ojalá. Vamos a dar información de servicio a esta hora, porque lo puedo contar en primera persona. 27 grados la temperatura en la ciudad de Córdoba hace mucho calor. Para mañana, para mañana, si hoy estás transpirando, Coquita, la máxima nos esperan 36 grados. Con razón, no se me va la alergia. Allancamos con esa temperatura mañana, allancá, sí. No, no, la máxima. La máxima, la mínima de la mañana la vamos a tener alrededor de... Ay, no, para que me fue a Buenos Aires. Vamos a estar en 15 grados temprano. Así que vamos a tener un día de mucho calor. Y el extendido indica que el viernes vamos a tener 35 grados de máxima. Así que a tener... ¿Saben qué? No usen el aire acondicionado. No, todavía no. Todavía no. El cuerpo se tiene que acostumbrar a los primeros calores. Sí, porque después terminamos mal. Y lo que tiene... De la garganta, ¿no? Y lo que respecta a los servicios, como les estaba prometiendo... Oliva dice que tiene el aire a full. Mire, está como en el Caribe, con el aire. Yo me estoy muriendo con mi alergia. Parece una publicidad, ¿viste? De shampoo. Él hace... Porque le mueve los pelos, ¿viste? El aire. Le hace el doctor loco. Les decía, información de servicio a esta hora va a estar cortado hasta el 11 de octubre. Es decir, hasta el próximo viernes. Media calzada a la altura de Avenida Colón al 1350. Eso qué sería, que yo tengo que ir para el centro mañana. Colón, al 1300, ¿qué hay? Al 1350, mira, para evitar la zona, el desvío que tenés que hacer, lo tenés que hacer por Monseñor de Andrea, Pedro Chutro, emergencia... Perdón, enfermera Claremont. Estamos hablando antes de la central de policía. Ah, por la zona de la central de policía. A esta hora hay muchas complicaciones para circular por el centro. Menos mal que me dijo, no me voy por Colón. Mañana me voy por Duarte Quiroz alguna vez. Es una... Sí, 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 puedes irte por Duarte Quiroz porque hay... Tengo que ir a Córdoba textil a ver telas. Ah, fantástico. Para los vestidos, sí, sí, para los yo. También tenés un corte allí al frente de la maternidad, media calzada, bastante complicado circular en hora pico. Y a esta hora complicada de la zona... ¿Por qué se demora usted? Porque están realizando un corte los trabajadores de Molino Minetti... Eh, perdón. Ah, pensé que venía Paja Blanca. De la zona... No, 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 vengo de la zona de la terminal, de allá hacia acá, me crucé todo el centro. A las 18 horas concentraban los trabajadores del Molino Minetti, una marcha que, bueno, venía siendo anunciada desde la zona de Patio Almos hacia Casa de Gobierno. Llevan dos meses sin cobrar los sueldos, cada vez hay menos actividad en la empresa. Como en PULS, como en el... PULS, no me entiendes. No, eso nunca pasó acá. Discúlpame, ¿dónde está nuestro panelista? De lujo. Porque de repente me doy cuenta que no está Hernán Domínguez. Tiró la bomba de humo, si fue. Los panelistas llegan tarde, otros se van. ¿Dónde está Hernán Domínguez? Usted, a ver, productora, asómese. ¿Dónde está nuestro panelista? No, esto no te lo puedo bilir. Ah, está... Pues, ¿sabes qué? Yo me vine, Coqui, me vine en colectivo y, bueno, quiero agradecer, ya que estamos en tema de agradecimiento. Sí, mi amor, ¿por qué se ve? ¿Quién lo trajo? Yo me vengo... ¿Felichabús? No, me vengo en colectivo yo hasta acá, así que quiero agradecer a todos por el apoyo que me dieron. Pero es que no sabemos si nos está hablando así. Vine Nora Pico. Nora Pico vino... Se vino y la vio se agarró el caño. Y el apoyo... Tengo un chiste. Quiero el apoyo de la gente en Nora Pico, así que... Qué hermoso. Sobre todo con la voz de Oliva por acá, me asusté. Sobre todo con la pica... No, tengo un chiste para usted del caño. Sí. Lo cuenta mi padre siempre. Ya me voy a acordar. Ya vamos a hacer una rondita de chistes y vamos a invitar a la gente que nos mande audio de chistes. Y vamos a hacer una rondita chiquitita. Agarraba así todo el caño y subió otro el caño, el caño, el caño. Y dice, mira. Dice, me tengo que bajar. Muchachos, laguen el caño que soy plomero, me bajo en la próxima. Pobre chiste, agarraba el caño y igual se se tenía aquí. Pobre chiste. Malísimo, pero bueno. Está muy bueno. Pero está muy bueno. Fuera de broma, ¿usted se viene en Bondi de verdad desde La Rioja? Yo me vengo en colectivo. A veces me vengo en colectivo, otras veces vengo en auto. Y para Fernet con Coqui también. Para Fernet con Coqui me vengo en auto. Para Fernet con Coqui me vengo en auto. Ah, es otro nivel, claro. Yo me vengo a otro nivel. Llega el tanque y se viene. Pero no le diga nada a Domínguez. Ah, no le digamos nada a la panerista de lujo. Escúcheme, quiero que me amplíe la consina y quiero que me diga. Voy a ampliar la consina. ¿Por qué hay que ser agradecido? Porque a mí estos temas me fascinan. El señor Bernardo Stamatea se ve que ha tenido una complicación. No nos estaría atendiendo el teléfono. Está firmando libros, capaz. Debe estar agradecido. Está firmando libros. Debe estar agradecido también. Mira, la invitación es que la gente se ponga en contacto con nosotros a través del 351-859-0858 para participar por esta consigna. ¿Por qué debemos ser agradecidos? Además, recuerda que te puedes poner en contacto a través de nuestra aplicación. Nos encontrás en el Play Store como Pulso FM 95.1 y si no, en Instagram como PLX Pulso 951 y allí estamos en contacto. Y en este caso, ¿por qué debemos ser agradecidos? Y justamente tiene que ver con agradecer esto que te hace sentir bien. El efecto, a vos te gusta hablar de esto, de las energías, de lo que uno envía al universo. Cuando uno es agradecido, envía buenas energías, termina recibiendo para sí mismo cosas buenas también. Por eso por ahí, viste, cuando decís, no seas tan mala onda, tiene que ver con eso. No tires eso al universo porque después te devuelve mala onda, te devuelve mala energía. Por eso es muy importante, si realmente querés mejorar en todos los aspectos de tu vida, que el primer paso lo puedas dar hoy mismo. Eso, quería que aclareces. Primer paso. El primer paso es hoy decir gracias. Gracias por lo que tenés, gracias por lo que te pase, tanto bueno como malo, porque a veces lo malo tiene que ver con ayudarte a descubrir de qué forma vos podés sobrellevar una situación. Termina descubriendo cosas. Para leerle, Flavia Fochessato, yo le dije que lea este libro, yo he sacado unos fragmentos, yo les digo la verdad, a mí siempre me preguntan, ¿cómo haces esto? ¿Cómo has hecho aquello? Yo, mi secreto, justamente, es el secreto, el poder de la hora, todo esto que tiene que ver con la ley de la atracción, y antes que nada, agradecer primero por lo que tenés, antes de pedir más. Ojo, la gente cree que agradecer es agradecer cuando tenés mucho. No, no, primero hay que entender que si estás vivo en este momento, y tenés el poder de la habla, de oír o de lo que fuera, tenés que agradecer, aunque sea lo más mínimo. Dice, dice así, da las gracias por tus cinco sentidos, por tus ojos que ven, por tus oídos que oyen, por tu boca que saborea, por tu nariz que huele y por tu piel que siente. Porque hay gente que no lo tiene. Da gracias por tus piernas que andan, por tus manos que utilizas para hacer casi cualquier cosa, por tu voz que te permite expresarte y comunicarte. Yo en este momento me comunico con ustedes. Da gracias por tu increíble sistema inmunitario que te mantiene sano o te cura por todos los órganos. A ver, en resumen, digo, si uno quiere dar gracias, realmente tiene mil motivos para hacerlo. Y es el primer paso, explican, para cuando uno está en una situación complicada, que dice, no sé para dónde agarrar, estoy enojado, ¿por qué no se me da lo que quiero? Empieza por sentarte, respirar hondo y mirar a tu alrededor, o incluso mirar hacia adentro y agradecer por todas estas cosas. El poder de la gratitud, afirman, yo lo puedo decir por experiencia propia, es, a ver, infinito. Te vuelve, te vuelve, definitivamente te vuelve. Gracias por, como decía recién, por cosas estúpidas. Por poder respirar, Coqui, por poder respirar por nuestros propios medios. Hay muchas personas que no viven el presente, están completamente entregadas al futuro. Y sin embargo, la, perdón, la forma en que vivimos hoy, es lo que crea nuestro futuro. Lo que importa es lo que sientes hoy, porque es lo único que determina tu futuro. Cada día es una oportunidad para una nueva vida, porque cada día estás en el punto de inflexión de tu vida. Y puedes cambiar tu futuro cuando quieras, a través de tus sentimientos. Cuando decantes la balanza hacia los buenos sentimientos, la fuerza del amor y la gratitud cambiará tu vida, tan deprisa que apenas podrás creerlo. Por más que sean libros y suene a algo inalcanzable, gente, créanme que hay que ser agradecido y disfrutar. Si no, no disfrutás. Es que exactamente, mira, yo te voy a poner un ejemplo un poco extremo. Tiene que ver con las cuestiones diarias que hago en mi trabajo como movilera de las calles. Me pasó que un día, todo el mundo quejándose, porque habíamos amanecido un domingo, un gran apagón a nivel nacional, muchas horas sin luz. No, eso yo recuerdo. Eso fue, a mí, les juro que me causó repudio total. Ver las redes, los famosos o no famosos, se quejaban como si se hubiese acabado el mundo. Vos decís, pero flaco, prende una vela y dejate de romper. Es que a eso iba, Coqui. Mucha gente enojada porque, por ejemplo, tenía dificultades para las redes sociales, no había cargo de celular. Ahora, yo pensaba, porque justamente en ese tiempo había hecho un par de móviles al respecto, los electrodependientes, que no pueden respirar por sus cuentas, por sus medios. Pero es válido, obviamente que es válido que se queje ese tipo de gente. Pero digo, la posibilidad de nosotros de poder agradecer que incluso podemos respirar por nuestros propios medios. Imagínate la desesperación de esa gente. Digo, ese caso, cualquier caso, ¿no? Pequeñas cosas que las tenemos tan naturalizadas, tan internalizadas. Eso, esa palabra es clave. Eso de tener naturalizado el avance de la tecnología. Y antes la gente con una vela, no había aparatos, no había insumos, un montón de cosas. Y hoy ni siquiera uno se detiene a agradecer a ver estos micrófonos, esta tecnología, el celular, estamos conectados. Uno no agradece por nada. Entonces, cuando estés mal, el primer paso, esa es la idea de hoy, que entiendas que si estás mal, el primer paso es empezar por agradecer. Por eso quería sacar a Bernardo al aire, para que él lo hace mejor que yo, obviamente. Para que le explique a la gente que siempre hay como una salida, siempre hay un rayito de luz. Pero primero tenés que poner de tu fuerza de voluntad, agradeciendo, mirando alrededor con lo que tenés en cuanto a sentimientos, material o lo que fuera. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos mensajitos que van llegando al 351-859-0858. Hola, chicos, buenas tardes. Lo primero en agradecer todos mis días es por la gran posibilidad de respirar. Una vez que me conecte con ese sentimiento de gratitud, el día se torna agradeciendo todo lo que es nutritivo y el resto, la posibilidad de aprender, nos dice Eliana859. Otro mensajito que va llegando. Qué lindo. Estoy agradecida por tener una familia de hierro, amigos que me comprenden y vivir cada día con mente positiva, aprovechar lo que me ofrece el universo, nos dice Laurita Calderona y que le mandamos un beso muy grande. Mi amor, besito. Coqui Riojano, para la zona de la terminal también hay hoteles, no solamente para la zona de Paja. Uy, fochezato. Sí, ¿no? Chicas, ¿cómo va? Seguramente Flavia se demoró por el corte que hay en la zona del patio Olmos. Ahí está. Donde empleados de Minetti están movilizándose junto a algunos movimientos de izquierda. Saludos. Ahí está. Y hace la aclaración. Hace la aclaración. A pie que ir a ese. No conozco. Y él está en movimiento también. Está en movimiento, ¿eh? Está en movimiento. Este es el que ayer me mandó al frente que me había visto en el colectivo. Qué mal, qué mal esta gente. A ver, tenemos muchos mensajes que están saliendo Coqui. Es que estos temas... Hola, chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Chicas. Nico Morales, como siempre. Y bueno, yo lo que más agradezco a la vida son las oportunidades. Las oportunidades que te han ido. La verdad es que he tenido las muy, muy buenas de conseguir trabajos que me han encantado. Y nada, eso. Después de ahí más, está en uno poder o no aprovecharlas y disfrutarlas de cada manera. Pero lo importante es que tener siempre oportunidades. Y nada, gracias. Listo. 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 En ese momento uno decía, uy, no. Y ahora decís, menos mal. Sí, sí. Menos mal que se me... ¿Sabes, Kiki? Que mi hijo es medio desagradecido porque el otro día le digo, vení, hijo, uno siente... ¿Cuántos añitos tiene? Mi hijo tiene 22. Ah. Y a uno le dan ganas que los hijos, ¿viste? Le dicen, venga, hijo, dele un beso al que le ha dado la vida. Y él me ha mirado y me ha dicho, mejor en el cachete, papi. De 19 a 21, Coqui Ramírez te prepara Fernet con Coqui.